Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, actividad con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde, lo escuchamos. Estamos al aire, seis y nueve de la tarde. Feliz sábado a toda la familia venezolana. Feliz sábado a nuestra amada Venezuela. Feliz sábado 11 de julio ya. Este mes de julio que va cabalgando en esta batalla permanente. Mi saludo a toda Venezuela. Hoy ha habido mucha actividad. He estado viendo los noticieros y en las redes sociales. Hoy se instaló el comité de logística para las elecciones del 6 de diciembre con el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio de Salud, para garantizar toda la logística y toda la bioseguridad rumbo al proceso electoral del 6 de diciembre. En las próximas semanas se abre el registro electoral y tienen todos sus mecanismos para garantizar la seguridad de las personas que se van a inscribir, aquellos jóvenes que vayan a inscribirse. Estuve viendo también la transmisión de mando de las regiones de defensa integral. Mi saludo a todos los mayores generales y almirantes que asumen las regiones de defensa integral. Al frente de la estructura moderna, funcional, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha dado. Tortura que nos garantiza la defensa de todas las regiones del país. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unificada en cada región, en cada zona, en cada área, junto al pueblo. Allí, defendiendo a nuestra patria. Noticias, noticias, noticias. También estuve viendo la noticia de la presencia de Donald Trump en la Florida. Ayer fue al Comando Sur a un acto electoral en el Comando Militar, Comando Sur. Hoy le han respondido de manera gallarda y con la verdad el general en jefe Vladimir Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Han respondido contundentemente las infamias, las mentiras, las asquerosidades que dijeron en campaña electoral ahí el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, Spear, etcétera, etcétera. Una campaña electoral. Hasta el jefe del Comando Sur haciendo campaña electoral por Trump. Y el mundo, calla, el mundo calla, el mundo observa y el mundo calla las actitudes imperiales. También estuve observando las declaraciones. Bueno, permítame, antes de continuar el comentario, saludar a la vicepresidenta ejecutiva, a la comisión presidencial del COVID-19, a todos los gobernadores, gobernadoras, a los protectores de los estados. Hemos estado en videoconferencia toda la tarde. Mis saludos. Estaba haciendo este comentario, vi una entrevista de Donald Trump por Telemundo. Donde, bueno, él expresa sus opiniones y dice que en Venezuela va a pasar algo. Y Estados Unidos estará allí presente en lo que pase. Y deja muy mal parado al Bodrio, al Frankenstein, al Bobolongo, al prófugo de la justicia. Lo deja muy mal parado. Dios mío, debe estar con la cara brotada ahorita desde la depresión y los nervios. Porque los pitiyanquis son así. Le saca la silla al Bobolongo, al pitiyanqui, al prófugo de la justicia. Feo, feo, ¿verdad, Silvia? Feo. Lo detesta. No lo quiere ni nombrar, lo detesta. Aquí me está llegando nada más y nada menos. De la mano de Escalona, mira lo que me está llegando. Atención. ¿Te contestó? Aquí me está llegando el malojillo. Cada mes o cada dos meses nos tomamos nuestro malojillo. ¿Cuántos días que son seguidos? El malojillo. Son cinco días. Hay que tomarlo cada dos horas, desde que uno se levanta. Cada dos horas el malojillo, Héctor Rodríguez. Ahí te estoy viendo, en las cámaras aquí internas. Erika Faría, Argen y Chávez. A todos los que estoy viendo. Hemos tenido una buena videoconferencia. Quiero decirle al país, una buena jornada de trabajo, escuchando las opiniones de los gobernadores y gobernadoras de todo el país. De Apure, los protectores del Táchira, de Mérida, Jason. Una opinión sólida de Jason. Una opinión sólida de Freddy Bernal. El gobernador del Zulia, saben, está en reposo. Su situación va bien. Buenas atenciones médicas, como a todo el pueblo le damos. Buenas atenciones médicas, científicas. Y él disciplinado. Hombre de calle, Omar Prieto. Hemos escuchado las opiniones del gobernador de Sucre. Hemos escuchado las opiniones de los gobernadores de Barinas, de Huarico, de la gobernadora de Lara, de Monaga, de del Tamacuro, de Miranda. Ahí están todos, de Trujillo. Ahí están todos, miren, ahí los pueden ver. Ahí están. Hemos estado trabajando. Donald Trump, Mr. President. Este es el poder de verdad de Venezuela. Este es el poder que tiene el apoyo de la institucionalidad, de la constitución y del pueblo de Venezuela. Gracias a Dios. Y trabajamos así, miren, coordinados. Viendo la situación del coronavirus en el mundo. Viendo la situación del coronavirus y este brote tan importante y de focos que tenemos en el país. Ya vamos a explicar. Yo les traje algunos videos que quiero que repasemos la situación en el mundo. La situación aquí en América es compleja. Porque yo veo mucha televisión internacional, mucho. Mira, yo agarro tiempo en la madrugada a ver los noticieros en el mundo. Todos los noticieros, programas de opinión en el mundo. Las preocupaciones que hay de la Organización Mundial de la Salud. Ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud lloró en vivo y directo, Silvia. Tú lo viste, ¿verdad, Adelcy? En vivo y directo. Un hombre lloró de angustia, de dolor, porque ve una aceleración, una expansión, un crecimiento del coronavirus en el mundo. Bueno, cualquiera puede llorar cuando ve que en Estados Unidos ayer hubo 66 mil casos del récord mundial. Más de 44 mil casos en Brasil. Rebrotes importantes que han llamado a la preocupación en España, en Italia y, bueno, en otros países hermanos del continente. En Chile, Perú, en Colombia. Vamos a ver estos videos, vamos a actualizarnos. Esta primera jornada ya les vamos a informar cómo estuvieron los casos el día de hoy. Y vamos a hablar del 7 más 7. ¿Qué va a pasar a partir del lunes? 13 de julio. Vamos al 7 más 7. Nos toca la flexibilización laboral. ¿Qué estados se van a flexibilizar? ¿Qué estados no se pueden flexibilizar? Bueno, ya vamos a responder y a explicar bien. Atención empresarios, empresarias, comerciantes. Atención trabajadores, trabajadoras. Hombres y mujeres de trabajo y de bien. Hombres y mujeres del pueblo pendientes. Ya vamos a explicar. Hemos recibido la propuesta de los protectores, de los gobernadores, de las gobernadoras. Hemos evaluado muy bien a detalle la situación real. Estamos en una batalla tremenda por cortar el virus colombiano que se está expandiendo en Venezuela. El virus colombiano que ha entrado por las trochas. Pero bueno, esa batalla la vamos a ganar más temprano que tarde. Vamos a ver la situación del COVID-19 en Brasil. Nuestra hermana Brasil, difícil la situación. Esta semana dio positivo el presidente Jair Bolsonaro. Nosotros, a pesar de las enormes diferencias ideológicas, políticas, personales que tenemos con Jair Bolsonaro, le pedimos que se cuide. Esperamos que se mejore pronto, que se recupere, que quede fuerte después de este coronavirus y que Dios bendiga al presidente Bolsonaro y a Brasil. Vamos a ver lo que está pasando en Brasil. ¿Lo quieren ver? ¿Estamos listos, Escalona? Adelante Brasil. Brasil casi alcanza la barrera de los 75 mil muertos y supera el millón y medio de personas contagiadas. El gigante amazónico, a cuatro meses de la detección del primer positivo por COVID-19, se mantiene como la segunda nación con más casos y decesos por coronavirus en el mundo entero. Los estados más afectados por la pandemia han sido Sao Paulo y Río de Janeiro, ciudades en las que los brasileros han mostrado su descontento por el levantamiento del confinamiento en gran parte de la nación. Decisión que Jair Bolsonaro mantiene firme, aun cuando las cifras aumentan minuto tras minuto. Yo prefiero estar trabajando y no estar en casa porque quiero. Yo creo que es complicada la reapertura en estos momentos porque aún hay mucha gente muriendo. Yo vivo en una favela y allá hubo muchas muertes. Con datos y cifras tan reveladoras, el continente americano ha pasado a ser el epicentro de la pandemia, que recordemos inició en China y luego golpeó fuertemente a Europa. Estamos viendo Brasil ahí. Lo que opina esta muchacha de una favela. Lo que opina de su favela, ¿no? Muchos muertos en la favela, en los barrios. Dios no es libre de eso. Dios nos libre, el doctor José Gregorio Hernández nos dé la fuerza y la capacidad para liberar a nuestro país de estas situaciones. Dramáticas, trágicas, alarmantes, desesperantes. Vamos a ver el Perú, nuestra hermana Perú. Tierra bolivariana, tierra sucrista. Mano pueblo del Perú. La situación no es nada fácil. Y tiene el juego trancado. Yo veo al presidente del Perú, lo veo en sus declaraciones, y lo veo sufriendo. Sí, yo lo veo sufriendo en las declaraciones que da. Porque, bueno, no es nada fácil. Las respuestas que han dado allá no han logrado, por ningún lado, por ningún lado, parar el crecimiento de contagios, el crecimiento de fallecidos. Toda esta situación de crisis económica, social. Juego trancado, pues. Nuestra solidaridad con el pueblo de Perú. Vamos a ver este video, ¿estamos listos? Adelante. El coronavirus ha golpeado fuertemente la República del Perú. Hasta la fecha, este país suramericano ya supera los 315 mil contagios y ha cobrado la vida de más de 11 mil personas. La pandemia ha generado una grave crisis sanitaria, llevando a los hospitales a su colapso. Y entre tantas aterradoras escenas que se repiten a diario en el país, se le suma la falta de oxígeno en los hospitales. Una de las principales armas para mantener vivo a los pacientes con coronavirus. Los ciudadanos han tenido que recorrer el mercado negro para comprar los tanques que se venden a precios exorbitantes. Solamente Dios tiene sus tiempos. No encontramos oxígeno desde ayer en la noche. No hay oxígeno en Iquitos. No siento. El COVID-19 en este país ha provocado la muerte de integrantes del gremio de periodistas, médicos, líderes indígenas y un sinfín de hombres y mujeres que no encontraron óptimas condiciones sanitarias. Además, en Lima, donde la población es de 8 millones, la pandemia dejó sin empleo a más de 2 millones de personas, es decir, el 25% de todos sus habitantes. El pueblo peruano denuncia el ineficiente manejo de la pandemia que cada día causa estragos en la economía de esa nación. El pueblo peruano denuncia el ineficitante. Ahí podemos ver Perú. Brasil, Perú. El dolor, pues. Tenemos que estar bien informados de cómo acontece, cómo está abatiendo la pandemia del coronavirus. Una pandemia. No lo habíamos vivido. Hace 100 años la humanidad no ha vivido una pandemia. De estas características, de la mal llamada gripe española de 1918, 1920. Hoy tenemos más mecanismos científicos, médicos, de diagnóstico. Bueno, en aquella época no había mecanismos de diagnóstico, así como ahora un TECS, una prueba molecular. Hoy, gracias a Dios, tenemos esas pruebas moleculares, las pruebas sanguíneas rápidas. Y podemos nosotros atender, ir, cuidar. Es lo que yo insisto, y le insisto, gobernadores, gobernadoras, vicepresidentas, comisión presidencial, tenemos que garantizar la capacidad hospitalaria. Tome nota allí, yo quiero que le expliquemos al país cómo va el porcentaje de ocupación hospitalaria, de las camas. La capacidad hospitalaria, todo venezolano o venezolana que tenga COVID tiene que ser hospitalizado. Ese es nuestro lema, ese es nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra orden. Todos tienen que estar hospitalizados. ¿Cómo está la capacidad de medicamentos? Ahí escuché que ya hizo un Guzmán, dio las gracias, que le llegaron los medicamentos a Mérida. Pero tienen que llegar los medicamentos a tiempo. No puede faltar medicamentos. Y ustedes me tienen que informar con tiempo. Tome nota. Hospitalización, medicamentos. ¿Cómo está la capacidad de TETS? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos tenemos? ¿Y cuándo nos llegan nuevas pruebas? Acuerden la meta de 10 millones de pruebas que puse hace unas semanas atrás. Todas estas son preguntas que debemos responder a nuestro pueblo. Hospitalización, atención. ¿Cómo está la capacidad de la visita casa por casa y el sistema patria? ¿Cómo va el sistema patria y la visita casa por casa? El método venezolano. Revisémoslo. Actualicémoslo. Mejorémoslo. Para poder atender a nuestro pueblo. No es fácil. No es fácil. Sobre todo nosotros tenemos el ataque del virus colombiano que manda Iván Duque. Con los trocheros, los paramilitares que han invadido, inundado y contagiado importantes pueblos y ciudades del país. Ustedes lo saben. Ya la encuesta da un resultado. Da un resultado concreto del contagio en los estados. La gente lo sabe todo y cuando le preguntamos la gente dice, sí, conozco trochero. Y el trochero está en la casa tal. Vamos a ver la situación en Colombia. Yo quería actualizar para empezar esta jornada de trabajo. Pública, porque ya se ha desarrollado a nivel privado una videoconferencia con todos los gobernadores, gobernadoras, con todas las autoridades y líderes del país a nivel regional y toda la comisión presidencial. Para escucharnos y construir la respuesta de las próximas semanas, de los próximos días. ¿Para qué? Para proteger al pueblo. Vamos a Colombia. Vamos a ver el dolor de Colombia, nuestra hermana, nuestra amada hermana Colombia. Adelante. Tras casi cuatro meses de la pandemia, la curva de contagios y fallecidos en Colombia no cede. Las cifras revelan que para el mes de julio más de 140 mil personas han sido detectadas como positivas para el COVID-19. Y casi cinco mil víctimas letales se han registrado en el país. En este dramático escenario, el gobierno de Iván Duque, en vez de atender la salud, prefiere decretar jornadas sin impuestos para salvar la economía en vez de su gente. La responsabilidad del gobierno nacional en fomentar un día sin IVA en pleno pico de la epidemia. Pero el COVID es una realidad que está matando a miles y miles de personas. Se priorizó el consumismo sobre la vida y fue una gran irresponsabilidad por parte del comercio y del gobierno incentivar este tipo de situaciones sin tomar las medidas de precaución adecuadas. Medidas mal tomadas, mal administradas, mal dirigidas. Y nunca pensaron el desbordamiento de la gente que no tuvo conciencia por ganarse unos pocos pesos y arriesgar la vida. Colombia, con respecto al continente, es uno de los países que menos pruebas hace por cada 100 mil habitantes. Este país tiene el virus activo en sus 32 departamentos. Bogotá se mantiene como la ciudad más afectada por el COVID-19 y los casos siguen en aumento de manera considerable. En las últimas jornadas, Colombia ha superado la barrera de los 3 mil casos diarios de contagio. Fíjense ustedes, situación difícil en Colombia. Y ese virus colombiano, bueno, lo han planificado para contagiar a los miles y miles de venezolanos que se han venido huyendo de Colombia. Del coronavirus, del coronavirus, de la persecución, de la xenofobia, del desprecio, de los insultos, de la represión, de la oligarquía colombiana. Esa ideología excluyente, racista, anti-venezolana, anti-bolivariana de la oligarquía bogotana y de toda la oligarquía colombiana. Tremenda batalla que tenemos, fíjense, tremenda batalla. Creé las zonas de defensa integral especiales para las zonas fronterizas. Pero nos siguen llegando denuncias. Fíjense aquí, Rodolfo Marco Torres, me pone aquí una denuncia, donde le ponen a él, atención, gobernador, en la dirección tal, 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 acaba de llegar una mujer de Colombia, apodada La Lela, vino por los caminos verdes, sin pasar protocolo sanitario, vive en la calle tal, tal, tal. Se lo denuncian. Ayer a las 9 y 20 de la noche. Y él manda a los equipos médicos, aquí tengo la foto, no la voy a mostrar, con esta mujer, La Lela. Entró por las trochas, llegó a su casa, bueno, ya le hicieron los exámenes, esperemos los resultados, y ya entra bajo control. Así es lo que yo quiero en todo el país, para que paremos, Delsi, Ceballos, paremos el crecimiento de este brote que hemos tenido en varios focos, donde el brote se ha dado por la llegada de los trocheros. No hay ningún país en el mundo que tenga el problema de los trocheros, ningún país del mundo. Si no fuera por los trocheros, Venezuela estuviera totalmente controlado y sin ningún brote hoy por hoy. Y estuviéramos disfrutando de la flexibilización total de la vida laboral, social, hasta hubiera pensado, como venía pensando, regresar a clase de los muchachos. Si no fuera por los trocheros, por los casos importados, aquí están los números, ya se los voy a dar, para que ustedes vean, la mitad de los casos de Venezuela son importados. Y la otra mitad son de trocheros, es la verdad. Estamos combatiendo el virus colombiano y tenemos que cuidar felicidades al que dio la información a Marcos Torres. Ya llegamos a casa de la Lela, ya llegamos a casa de la Lela, y ya la Lela está bajo protección, ya le hicimos el examen de sangre a ella, a toda la familia de la Lela. Así quiero hacer los exámenes a todos los trocheros donde estén, en Catia, en El Vigía, en Puerto La Cruz, en Cumaná. Vamos, trocheros, no esperes que te denuncien, sal tú mismo a cuidar tu familia, trochero, trochera. Porque si no, le haces un daño a tu propia familia, ¿verdad? Bueno, nuestra batalla. Vamos a ver el otro video, yo quería hoy hacer repaso de estos países donde la cosa está candela. Vamos a ver Estados Unidos. Fíjense que Donald Trump se va a la Florida. En la Florida hay 10.000 casos diarios. Más de 250.000 casos llevan acumulados. Miles de muertos. Y se va a la Florida. Y se va a atender el tema del coronavirus en la Florida. No, se va a hablar de Maduro. Se va a hablar de Venezuela, amenazar y agredir a Venezuela. Vamos a ver Estados Unidos para que vean la verdad. ¿Están listos los videos? Adelante, por favor. Estados Unidos sigue liderando de manera negativa las cifras de contagios y víctimas letales producto del COVID-19. Hasta la fecha, más de 3.300.000 estadounidenses han detectado como positivos. Y la pandemia se ha cobrado la vida de más de 140.000 personas en este país. En recientes declaraciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la manera para evitar que las cifras de contagios sigan aumentando es dejar de hacer test de coronavirus, porque según él, son un arma de doble filo. Cuando te pruebas, cuando te pruebas, vas a encontrar más personas, vas a encontrar más casos. A pesar de mantenerse Estados Unidos en el primer lugar de cifras alarmantes, en las principales ciudades levantaron el confinamiento. Esta situación ha generado el visible rebrote mortal, llegando a registrar en tan solo un día más de 50.000 contagios. Por lo que algunos de estos estados tuvieron que retractarse y volver a las medidas estrictas para evitar la propagación del coronavirus. Este es el mundo. Este es el mundo. Ahora nosotros vamos a ver Venezuela. Está preparada, vicepresidenta, para contestar las preguntas que surgieron y que se hace el pueblo de Venezuela. Y vamos a rendir entre usted y el ministro Alvarado los números del día de hoy para intercambiar, interactuar y nuestro pueblo sepa cómo va evolucionando esta pandemia y el virus colombiano de los trocheros que ha golpeado a todo el país. Adelante, vicepresidenta. Adelante, comisión presidencial. Gracias, presidente. Bueno, sobre los casos que se han registrado en las últimas 24 horas, presidente, debemos informar 320 casos de transmisión comunitaria. Paso a seguir a decir dónde están concentrados estos casos. 142 en el foco activo del estado Zulia, presidente, 48 en el distrito capital, 45 en el estado Sucre, 26 en el estado Miranda, 21 en el estado Anzuategui, 19 en el estado Falcón, 6 en el estado Apure, 4 en el estado Amazonas, 3 en el estado Laguaira, 2 en el estado Varinas, 2 en del Tamacuro, 1 en Trujillo y 1 en Lara, presidente. Eso da 320 casos de transmisión comunitaria en esta semana 17 de pandemia en Venezuela. Igualmente, debemos informar 51 casos importados, de ellos 44 casos de Colombia en Venezuela. Ya Colombia, presidente, tiene prácticamente un tercio de los casos en Venezuela. El virus colombiano, ciertamente, son casos de Colombia, bueno, que llegaron a nuestro país huyendo de la persecución en ese país, nuestros compatriotas, con nacionales. Luego tenemos, además de esos 44 casos de Colombia, 5 de Perú, 2 de Ecuador y 4 casos de contacto que salieron de contacto con internacionales del estado Varinas, de personas procedentes también de Colombia. Eso da, presidente, 9 mil 178 casos en Venezuela. Pero, como bien lo refirió usted, la mitad son importados, un tercio es de Colombia, el resto de Brasil, Ecuador, Perú, Chile. Y el resto son los impulsados por los trocheros en la transmisión comunitaria de nuestro país. Igualmente, presidente, bueno, debemos lamentar el fallecimiento de dos compatriotas, uno de ellos de 55 años del estado Lara, personal de salud en un centro privado, tenía antecedentes de hipertensión y una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Y, lamentablemente, falleció el día de ayer y un compatriota de 72 años del estado Anzuategui de Barcelona, gerente de un gimnasio. Fíjense, presidente, aquí hemos pedido medidas especiales en el momento de la flexibilización para los gimnasios, la desinfección especial que deben tener estos espacios cerrados. Igualmente, tenía hipertensión no controlada y, bueno, lamentablemente falleció. Damos las condolencias, presidente, a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, por esta pérdida. Siempre cuando damos el reporte, alertamos a la población sobre la letalidad del COVID-19. No es una gripe cualquiera, no es un resfriado cualquiera. Cuando uno ve esas expresiones irracionales, sabemos que lo hacen de forma completamente irresponsable, porque es un virus que puede llegar a hacer perder la vida a una persona. Adelante, presidente. Bueno, escuchando atentamente, Venezuela debe saber, pendiente con las láminas, que hoy llegamos a 9.178 casos. Es la semana 17, el día 118 de combate contra el COVID. En el mes de marzo hubo 143 casos. Arrancó. Las medidas fueron rápidas, audaces. Tapamos, controlamos. Controlamos rápido. Tapamos todas las líneas de transmisión. En el mes de abril, 190 casos. Ya en el mes de mayo comienza el tema de los trocheros grave. Y subimos a 1.178 casos. En el mes de junio, 4.321. Pasamos de 1.178 a 4.321. Ya era gravísimo el tema de los trocheros y fuimos tomando medidas para este tema del virus colombiano y los trocheros. Que le está haciendo daño al pueblo. Pues en Maracaibo, San Francisco, El Vigía, Cumaná, Caracas, todas las parroquias de Caracas, Petare, los Valles del Tuy, Aragua, Carabobo, Carora. Todos estos fallecidos que hemos reportado son contagios directos de trocheros. Todos estos fallecidos directos de trocheros. Este mes ya llevamos 3.346 casos. Y vamos al 11 de julio. Casos actualmente activos. 6.422. Por eso que le pregunté, no sé si me escuchan bien por allá, doctora Delsi, doctor Alvarado, sobre la capacidad de hospitalización que tenemos, sobre la capacidad de medicamentos. Por favor, si me escuchan, tomen nota y cuando les dé el pase, respóndanle al pueblo sobre esto. 6.422 casos actualmente activos. 6.381 están hospitalizados en clínicas privadas, gracias a las clínicas privadas por su cooperación. Es el 1.2%. Y 6.341 están hospitalizados en el Sistema Público Nacional de Salud. En los hospitales Sentinela y en los CDI, los centros de diagnóstico integral. Para llegar a un 98.7%. Muy importante. Antes de continuar yo con mis láminas, quiero respuesta a mi pregunta. Adelante, Comisión Presidencial. Sí, presidente, ya le comunico al ministro Alvarado con esos números que tenemos muy bien precisados y en evaluación. Fue uno de los temas que vimos hoy con los gobernadores y protectores, en la evaluación y el seguimiento permanente que nos da el reporte tanto de inventarios de medicamentos, insumos, trajes de bioseguridad, así como de la capacidad hospitalaria. Voy a darle la palabra al ministro Alvarado. Sí, saludos, presidente. Sí, presidente. Efectivamente, en las dos preguntas que usted hace importantísimas para los venezolanos y las venezolanas, quiero comenzar con el tema medicamentos. Queremos darle la información al pueblo venezolano que tenemos la cantidad de medicamentos suficientes para atender a todos los pacientes que requieran directamente tratamiento para COVID por la enfermedad. Y si requirieran terapia intensiva, que en el momento actual tenemos 25 pacientes en terapia intensiva a nivel nacional, pues también tenemos garantizado el tratamiento completo para terapia intensiva. De todas maneras, presidente, en revisión diaria prácticamente vemos los inventarios y hemos tenido reuniones de trabajo con el ministro de finanzas, con la gente de Corpobex, con la gente de comercio. Y estamos programando para abastecernos de manera segura para los próximos seis meses a través de los convenios internacionales, tanto con China, con Cuba y, bueno, las compras a través de proveedores nacionales, en caso que tengamos producción nacional, para que no falte nunca ninguno de los insumos que se requieren para la atención directa del COVID. En relación con la pregunta del porcentaje, las camas ocupadas, presidente, podemos tener también la certeza que tenemos suficientes camas disponibles. Aquí la cosa cambia por estado. Tenemos algunos estados que por su condición de ser estado fronteras o por su condición de tener el mayor número de casos, pues tenemos mayor porcentaje de ocupación. Y en ese sentido, bueno, voy a mencionar los estados donde tenemos mayor porcentaje de ocupación, en el estado Apure, fundamentalmente en Guadualito. Allí sobrepasamos la capacidad hospitalaria, pero de manera inmediata, presidente, instalamos tanto carpas como lo que llamamos hoteles sanitarios, que son hoteles en los cuales le hemos colocado un equipo de salud que atienda de manera permanente a pacientes asintomáticos. Eso lo hicimos en Apure, también lo hicimos en el estado Bolívar, fundamentalmente en el municipio Gran Sabana, donde también se sobrepasó la capacidad de hospitalización, pero inmediatamente activamos estos otros mecanismos. Y actualmente tenemos suficiente cupo para cualquier cantidad de pacientes que pudiera incorporarse. Igualmente en el estado Táchira, fundamentalmente en San Antonio, en la frontera, también sobrepasamos la capacidad e instalamos mecanismos alternos para hospitalización. Igual ocurrió en el estado Zulia, presidente, en el estado Zulia, fundamentalmente Maracaibo, también recurrimos a esa alternativa de hoteles sanitarios para la internación, para el aislamiento de pacientes asintomáticos. En el resto del país, presidente, todo está por debajo del 40% de la ocupación y en muchos, muchos estados tenemos por debajo del 10%. En los estados donde tenemos pocos pacientes, allí sí estamos cumpliendo el protocolo original que todo paciente asistente asintomático está hospitalizado, bien sea en un centro diagnóstico integral o en uno de los centros sentinelas. Allí el porcentaje oscila entre menos del 10% y el 40% que estamos llegando en ciudades como Caracas, Miranda, que son donde tenemos mayor número de casos y sin embargo tenemos la disponibilidad. Siempre le hemos pedido, y usted vio en la videoconferencia que tuvimos en la tarde de hoy, a los gobernadores, a las autoridades únicas de salud, que pensemos a futuro. Como tenemos todavía bastantes casos y esperamos nuevos casos en las próximas semanas, porque tengamos en la vista no solamente hoteles, sino cualquier otro espacio que podría utilizarse para hospitalizar o para aislar pacientes. Igualmente con el tema de los ventiladores, presidente, tenemos en este momento suficiente cantidad de ventiladores para los pacientes y para la proyección y bueno, estamos en proceso de nuevas compras. Adelante, presidente. Bueno, es muy importante mantener este seguimiento en la comisión presidencial y tener la capacidad para ver hacia adelante, al futuro, y tener las previsiones de camas hospitalarias suficientes para todos los estados, de la medicina, los medicamentos, el tratamiento, todos los medicamentos, los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, este medicamento que acaba de hacer Rusia y que está donando a América Latina, los medicamentos de los chinos, los medicamentos que ha creado la biotecnología de Cuba, los medicamentos que están creando nuestros médicos científicos, si te envía ahí un médico, un grupo de médicos que tiene unas medicinas para tratamiento de pacientes graves del COVID-19, ya va a haber reunión ahora, correcto. Entonces, seguir pendiente, garantizándolo todo, a tiempo, a tiempo, garantizando, las medicinas, hospitalización, tratamiento, es uno de los métodos que ha dado resultado en Venezuela. ¿Qué sería de nuestro país si hubiéramos dejado en sus casas a todas las personas que se diagnosticaron positivas para coronavirus? Se hubiera expandido el virus peor aún, peor que con el virus colombiano y los trocheros, peor. ¿No les parece? ¿No les parece que hay que mantener la hospitalización inmediata de todo paciente? Porque el paciente que se va a su casa, termina contaminando a la hija, al esposo, a todo el mundo. Termina contaminando, bueno, la cocina, la mesa donde se sienta a comer, los cubiertos, porque amerita cuidados especiales. Eso ha pasado en el mundo. Te diagnostican a ti, a Pedro Pérez, lo diagnostican positivo. Ya, váyase para su casa. Y listo. Si se siente muy grave, va a un hospital, a una clínica, y si tiene plata, paga y lo atienden. Esa es la realidad de ese mundo que acabamos de ver en estos videos. El sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. No hay Estado, no hay gobierno. No hay la mano solidaria de la sociedad. Aquí en Venezuela hemos hecho una sólida alianza entre el gobierno, el Estado, la salud pública, la salud privada, para atenderlos a todos. Delcy, Alvarado, Comisión Presidencial, gobernadores, gobernadores, dejemos el pellejo, si hay que dejarlo, por atender hasta el último paciente de COVID, atenderlo. Se le hace la prueba, dio positivo, hospitalización y atención con cariño, cómo se encuentra. Está asintomático, está asintomático, etc. Vamos a ver otros datos, otros datos importantes. La lámina, país de origen de los casos importados. La mitad de los casos de Venezuela son extranjeros, son de otros países. La mitad, Silvia, la mitad de los casos de Venezuela. Quiero decir, estoy dando un número, 4.588 casos son extranjeros. La mitad de los 9.000 casos, 4.500 son extranjeros. 3.287 son casos del virus colombiano, son de Colombia, directo, de Colombia. 3.287, 441 de Brasil, 124 de Perú, 98 de Ecuador y de otros países, 78. Ahí está, la mitad de los casos de Venezuela son importados. Esto es sólo Venezuela, ningún país del mundo está sometido a una invasión del virus. De otro país, ningún país del mundo. Y esto es directo, lo que pudimos controlar por los puentes y pasos fronterizos. Y lo que no pudimos, como el caso de Lela, miles que contaminaron a la gente en el Vigía, en San Cristóbal, en Barina, en Carora, en Valencia, en Aragua, en Caracas. Todas las parroquias están con casos. Condición actual de los pacientes COVID-19. 5.831 están sin síntomas, atendidos médicamente, sin síntomas. Y los vamos atendiendo. 5.550 tienen una insuficiencia respiratoria leve, aguda, leve, la llaman. Lamentablemente, 85 fallecidos. Lamentable y dolorosamente. Tenemos a 18 con insuficiencia respiratoria aguda, moderada, atendidos. Y 23 en cuidados intensivos. Estos son los datos de hoy actualizados al 11 de julio. Los datos de Venezuela. Aquí están los datos del ingreso a Venezuela. Impresionante. La ubicación de los pacientes. Y todos los casos activos. Tenemos 6.422 casos activos. Hay que estar pendiente, Ministro Alvarado, de la recuperación de los casos para darlos de alta ya sanos y salvos, sanos y seguros. Bueno, vamos a pasar al 7 más 7. Hemos hablado bastante. Le corresponde a partir del lunes 13 de julio los 7 días de flexibilización, ¿verdad? Estamos terminando 7 días de cuarentena. La cuarentena en general se cumplió bastante bien. Salvo en algunas ciudades, salvo en algunas ciudades grandes, donde se relajó el jueves y el viernes. La cuarentena estuvo bastante consciente, bastante avanzada. Y bueno, ojalá nos siga ayudando a cortar las cadenas de transmisión. ¿Cómo se produce y llega el coronavirus a los venezolanos y venezolanas? Dos vías principales. Los trocheros que llegan al hogar y contaminan a su familia y a los vecinos, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, en la transmisión de calle. Al montarse en un carrito por puesto, una camionetica, un autobús, el metro, el tren. Al ir a la calle, algunas fiestas por allí, que la gente hace sus celebraciones de cumpleaños. Allí se contagian. El mal uso del tapabocas o el no uso del tapabocas. ¿Alguna gente que utiliza el tapabocas aquí? ¿O alguna gente que utiliza el tapabocas aquí? Aquí. Y usted lo ve por la calle aquí. Y va hablando. La Organización Mundial de la Salud esta semana dijo que el coronavirus se transmite por el aire. Está usted en un lugar cerrado y empieza... Vamos a tomarnos un café. El que está aquí sin tapabocas, él mismo se le pega, se le pega y se va. A los tres días está contagiado. Son las dos días. Los trocheros y los descuidos. Anótenlo. Trocheros y descuidos. Por eso yo dije el método. Delsi. Yo sé que tú lo practicas. El método que practicamos Silvia y yo nos ha dado resultado. Que Dios nos proteja y José Gregorio Hernández nos proteja. Ay, Dios Santo, nos proteja la salud del coronavirus y de cualquier problema. Amén. Solo nos ponemos nuestra protección. Y la primera mente que tenemos es pensar que cualquiera nos puede contagiar. Aquí está Escalona. Yo me cuido. Escalona está sano, gracias a Dios y a la Virgen. Pero yo me cuido como que él estuviera contaminado. Me cuido. ¡Cuidado, mosca! Cuando voy a una reunión, lo saben ustedes, los saludo de lejos a todos. Me mantengo tres metros a distancia. No me quito el tapabocas en la reunión. Sea quien sea con quien me reúna. Así sea con el Papa Francisco. Así sea con Donald Trump. Con quien me reúna tres metros de distancia. Ustedes lo saben. Y no me quito esto. Me monto en el carro para manejar para una reunión para mi casa. Y no me quito el tapabocas. Y tengo esto que produce una industria nacional. Nario Sol con alcohol. Lo produce una industria nacional. Venezolana. Buenísima. Y de cada rato, al salir de una reunión... Otro tema que les comento. A mí me llegan documentos, pero bastantes. Y ellos, el equipo de trabajo los desinfecta. Pero a mí me llegan y yo les digo, pónmelo ahí. Después lo agarro con cuidado. Lo reviso, lo leo, firmo lo que hay que firmar. Reviso, leo, pero así. No me lo pego al cuerpo. Y luego, o me lavo las manos o alcoholito, compadre. Ustedes pueden hacer, si no tienen este spray nacional, ustedes pueden hacer su solución. De agua con alcohol, ¿verdad, vicepresidenta? Una buena solución. Y dices, cuidarse. Cuidarse. Como que alguien te lo fuera a pegar, cuidarte. Con mucho cuidado. Y la segunda línea que aplicamos. Ay, Dios mío, escúchenme, que esto ayuda. Es como que uno estuviera, que Dios nos proteja. Como que uno tuviera el coronavirus. Y entonces uno se cuida como para no pegárselo a los demás. Porque yo me imagino, la gente que tiene el coronavirus no quiere pegárselo a más nadie. ¿Verdad? Entonces uno se cuida. Uno se cuida. Le está dando abrazos y besos. Aquí está el osito abrazador. Juan Escalona, el osito cariñoso abrazador de Visco Cuy. Lo conocen como el osito abrazador. Se acabaron los abrazos. Si usted llega a su casa, tuvo que salir a trabajar o a comprar algo. No va a llegar abrazando. A los hijos, a las hijas, a los locos. No, usted llega, se quita toda la ropa. Se desinfecta. Se pone el tapabocas porque viene de la calle. Y después le da cariño así a sus hijos con cuidado, de lejos. Llegará el tiempo que nos volvamos a abrazar. Llegará el tiempo que volvamos a estar en la normalidad total y real. Pero mientras llega ese tiempo, por favor, cuídense. Cuídense, cuídense. Cuidémonos. Cuidémonos. Bueno. Le corresponde siete días de flexibilización. Son las siete de la noche. ¿Verdad? Siete días de flexibilización. Siete días. Nosotros hemos hecho una evaluación objetiva. Y hemos decidido tres niveles para esta semana que empieza el lunes 13 de julio. Silvia. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de julio, el domingo, se cumple aniversario de la revolución sandinista de Nicaragua. Del 13 al 19 de julio. En el 7 más 7 va a haber tres niveles. El nivel 1, cuarentena radical, porque hay un foco peligroso. Se mantiene en cuarentena, con todas las atenciones. Nivel 2, flexibilización parcial, porque no hay foco. Hay extensión de algunos casos, pero podemos ir a una flexibilización parcial segura. Y nivel 3, la flexibilización general de todos los sectores que hemos decidido. Yo quisiera que la vicepresidenta le explicara al país, en el mapa, con el mapa en la mano, ¿cómo va a ser el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de la semana del 13 de julio al 19 de julio? ¿Pendientes todos? Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, como usted lo señaló, estos tres niveles son territoriales y de flexibilización. El primer nivel, nivel 1, es cuarentena radical. ¿Dónde vamos a cumplir este esquema? En el estado de Zulia, completo, por el foco activo importante que hay allí. En todos los municipios fronterizos que están recibiendo con nacionales, que están los casos importados. Y en el municipio del Vigía y Cumaná, que tienen también unos focos en crecimiento. En este nivel 1, presidente, la cuarentena es radical. Solamente están excepcionados los sectores de servicios públicos, alimentación y medicamentos, que son los que desde un principio han estado excepcionados para atender las situaciones básicas de necesidades de nuestra población. El nivel número 2, la flexibilización parcial y vigilada. En estos estados, presidente, que voy a mencionar a continuación, se mantendrán activos los primeros 10 sectores que se incorporaron a la economía nacional. Esos 10 sectores, vamos a recordarlos, es el sector de la construcción, ferreterías, la industria de la materia prima química, el transporte, agencias bancarias, peluquerías, talleres mecánicos y autopartes, consultorios médicos y odontológicos, la industria textil y calzado y los servicios personalizados de plomería y otro tipo. Estos 10 sectores económicos entrarían en este nivel 2, donde no son todos los sectores de la economía, ni un sector ampliado, sino sólo estos 10 que se están mencionando en las franjas horarias que ya conoce la población, porque fue la primera etapa que vivió Venezuela en el esquema de flexibilización. ¿Dónde vamos a aplicar este esquema, presidente? Va a ser en tres estados, que leo a continuación. Estado Carabobo, Trujillo, Estado Mérida, excepto El Vigía, Táchira, excepto los municipios fronterizos, Apure, excepto los fronterizos, Bolívar, excepto Santa Elena de Guairén, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Sucre, excepto Cumaná, Estado Falcón, Estado Anzuategui y Estado Yaracuy. Son los tres estados que en estos siete días, del 13 al 19 de julio, tendrán entonces una flexibilización parcial y vigilada de seguimiento porque, bueno, hay casos activos y el virus está circulando en algunas zonas. Luego vamos al nivel tres, donde se incorporan 11 estados, que menciono a continuación. Amazonas, Barinas, Cogedes, del Tamacuro, Falcón, Huarico, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, La Guaira. Diez estados que están en este nivel tres. ¿Qué sectores económicos están en este nivel tres? Los 24 sectores que disfrutó Venezuela en la segunda etapa de la flexibilización, donde además de los 10 que ya mencioné, se incorporan autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, papelería y librería, heladerías y cafeterías solo para llevar, lavanderías y tintorerías, centros comerciales solo a los comercios autorizados, fabricación de electrodomésticos, servicios de encomienda, comercialización de textil y calzado, registros y notarías, gimnasios y eventos deportivos sin público, atención veterinaria y autocin. Son los 24 sectores de la economía que estarán presentes en estos 10 estados, donde no hay presencia importante de casos activos del COVID-19, presidente. Son los tres niveles. Nivel uno, cuarentena radical. Nivel dos, una flexibilización parcial y vigilada. Y nivel tres, una flexibilización ampliada. Adelante, presidente. Muy buena explicación, compañera vicepresidenta. Le agradezco por todo su trabajo, de verdad. Le agradezco a Delcy Rodríguez, esta joven guerrera de la luz, por todo el trabajo que hace. Imparable. No duerme. Hay que obligarla a dormir, porque no duerme. Toda la madrugada, toda la mañana, toda la tarde. A todo el equipo de salud, les agradezco. Al doctor Carlos Alvarado, al doctor Julio, jefe de la misión cubana. Al Instituto Nacional de Higiene, que no duermen. Ahí están trabajando 24 horas del día. A Magali Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. A todos los científicos, científicas, médicos. Ahí les envié un grupo de médicos que tiene una propuesta con base científica para una solución para los tratamientos. Ruego que los escuchen y me den hoy mismo su opinión. Vamos a seguir trabajando. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la cual he compartido tan bonitos momentos estos meses de julio. Bonitos todos los actos. Padrino. Ceballos, compañeros. Qué bonita la moral y el espíritu patriota revolucionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué bonito, de verdad. Todos los ascensos, graduaciones. Todos los cambios de mando. De verdad. Es una cosa especial. A mí me encanta participar en los actos y en la vida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como comandante en jefe. Porque aprendo, me nutro desde el punto de vista de los valores y del espíritu de la patria. Me lleno de toda esa energía positiva que emana de ese uniforme verde olivo de combate de las armas de la república. Me lleno de verdad de esa fuerza. Máxima moral, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima moral combativa. Independencia o nada. Venceremos. Bueno, mi agradecimiento a todos. Entonces, vamos a recapitular. Tres niveles. Tres niveles. En el primer nivel está el estado Zulia y los municipios de Focos. Muy activos. Es el nivel de mantener la cuarentena radical. El segundo nivel, flexibilización parcial vigilada. Trece estados. El tercer nivel va a estar la flexibilización del 7 más 7 con todos sus pelos y señales y todas sus facilidades. Once estados. Yo le pido a los gobernadores. Atención, gobernadores, hermanos, gobernadoras, compañeras. Ahí veo al almirante en jefa con su tapabocas. Ahí veo al mayor general Justo Noguera con su tapabocas. Ahí veo a Freddy Bernal con su barba blanca. Ahí veo a Víctor Clark con su tapabocas. Mis saludos, hermanos y hermanas. Llegará el día en que nos veamos pronto y nos demos un buen abrazo cara a cara. Ahí veo a Dante Rivas, el gran protector del pueblo margariteño y del pueblo de Nueva Esparta. Ahí los veo a todos, hermanos, hermanos. Qué bueno coordinar con ustedes. Qué bueno contar con ustedes, hermanos y hermanas. Mañana todos den una rueda de prensa en todos los estados, en la capital. Erika, Darío, una rueda de prensa para explicar bien esto por radio, por redes sociales, por televisión. Explicárselo a todos en el Zulia, en Trujillo, en Sucre, en Monagas, en Bolívar, en Miranda, en Caracas, en Aragua. Explicar en los detalles del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Y del nivel que le corresponde a su estado. Una buena rueda de prensa, ¿verdad? Tenemos dos frentes de contaminación. Si no lo estuviéramos, ahorita Venezuela estuviera en flexibilización total. Porque es nuestro interés que la gente esté tranquila, libre, chévere. Tenemos que lograr ese punto, lo vamos a lograr. La flexibilización. Por eso empezamos el 7 más 7. Y por eso estamos respetando el 7 más 7. Lo estamos respetando. Porque en estas circunstancias, mucha gente ha recomendado mantener la cuarentena radical, total, absoluta. No, 7 más 7. Porque a la gente hay que darle un respiro. A la economía hay que darle un respiro. Cuidando todas las medidas de seguridad. Yo les digo algo. Los dos focos de contaminación son los trocheros en primer lugar. El máximo foco de contaminación que tenemos. Díganos dónde están los trocheros. Díganmelo, díganmelo. Yo lo voy a buscar para hacerle la prueba, para protegerlo. ¿Verdad, Silvia? Díganme. En todos los estados, ¿dónde están los trocheros de Caracas? ¿Dónde están los trocheros de Petare? Los trocheros de Cumaná. Los trocheros de Maracaibo. Díganmelo. El segundo foco es en la calle, que la gente no se cuida. Póngase su tapabocas. Cuídese. Póngase sus lentes. Póngase su gorra. Ahora, insisto, insisto, un millón de veces y no voy a dejar de insistir. Insisto, Carrizo, insisto. Póngase su tapabocas. Cuídese. La distancia social, cuídela. No se confíe. No, que me encontré con un compadre, con mi amigo, con mi hermano del alma. Vamos a tomarnos un café. Quítate el tapabocas, tu hermano del alma. A uno no lo contaminan. Los desconocidos ni los enemigos. Lo contaminan los amigos. Lo contaminan los conocidos. Porque uno le da confianza, vamos a quitarnos el tapabocas a todos. Y empieza uno a reírse y a toser. ¿O no? A escalona. Entonces tenemos que cuidarnos. Hasta el día de hoy, hablando de flexibilización laboral, solamente hemos tenido, que recuerde, vicepresidenta, dos focos laborales importantes. Uno en Yaracuy fue una derivación de aquella fiesta de los roques, ¿se acuerdan? El hijo del dueño de una fábrica en Yaracuy, en Chivacoa, contaminó a los trabajadores. Y ahí salió un foco. Si no es así, me corrige, vicepresidenta. Y el otro foco fue una empresa de pescado, procesamiento de pescado, sabroso, en Cumaná. Hasta ahora la flexibilización ha sido buena. Y seguirá siendo buena, porque el trabajador se cuida, la trabajadora se cuida. Y hay los protocolos de cuidado, ¿verdad, Tarek? Mi saludo a Tarek, que está en reposo. ¿Qué me dice la vicepresidenta de este comentario? De los cuidados de los trabajadores, de los cuidados de las trabajadoras. Adelante. Es así, presidente. En general, lo que ha significado la flexibilización para estos sectores económicos ha sido el respeto de los protocolos sanitarios y epidemiológicos que ha publicado el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Desde el inicio, ya llevamos 118 días, semana 17. Podríamos decir que el balance es positivo. Tanto en la cuarentena radical, donde el sector alimentación, medicamentos y servicios públicos no han tenido focos relevantes, tanto en la primera etapa de flexibilización con los 10 sectores de la economía que se incorporaron, no hay focos importantes. Y esta tercera etapa, donde se incorporaron 24 sectores, tampoco hay focos relevantes, salvo los que usted mencionó. Eso quiere decir que si nosotros respetamos la vida laboral, estos protocolos de bioseguridad, podemos seguir ayudando al progreso y a la activación de la economía en medio de la pandemia. El problema se presenta muchas veces en la movilidad. En la movilidad. Por eso hay que tener máxima prevención en el transporte público. Allí se exigen estrictos protocolos. Esta semana de flexibilización, nuestros organismos de seguridad estarán concentrados en que se respeten los protocolos de bioseguridad en el transporte público. Y luego, lo que usted dice, ya la flexibilización a nivel de cada persona, que bueno, por descuido, por confianza, confianza extraordinaria, bueno, muchas veces termina contagiándose por personas que son portadoras del virus, pero no tienen síntomas, los llamados asintomáticos. Así que, presidente, yo creo que en esta fórmula de Venezuela del 7 más 7, con el cuidado extremo, con la prevención, con el control, nosotros vamos a seguir protegiendo la salud y la vida de nuestro pueblo. Adelante, presidente. Así es, seguiremos, así es. Bueno, muchas gracias, compañeros, sigan su trabajo. Informen por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por TikTok, aunque TikTok no tiene para transmitir en vivo y directo. Ojalá TikTok cree esta aplicación. TikTok, yo estoy en TikTok, mando mis videos todos los días en TikTok, y tengo bastantes seguidores en TikTok. Bueno, hagamos un esfuerzo comunicacional, motivacional. Aquí tengo los resultados de la encuesta, pero bueno, lo dejo para Jorge Rodríguez. Jorge, da los resultados de la encuesta, ahora más tarde, un buen comentario por ahí, ¿verdad? Bueno, les doy las gracias a todo el equipo. Hoy, además, estamos conmemorando tres años del plan Parto Humanizado. No me he olvidado de ustedes, embarazadas de nuestra patria, barrigonas queridas. Estamos pendientes. Lo que pasa es que en este tiempo estamos, mira, Cilia, en cuarentena en la casa. Cómo me gustaría estar con las barrigonas en un buen acto, anunciando propuestas de seguridad social, de protección. Pero bueno, el plan Parto Humanizado continúa. Estamos en aniversario de Parto Humanizado. Y vamos a recordarlo. Para despedir esta jornada de trabajo por la salud de nuestra patria, Venezuela sí se puede. Venezuela, sigamos en batalla. Venezuela, cuento con ustedes. Cuenten ustedes conmigo para seguir en batalla y en victoria. Muchas gracias, pues. Abrazos a las embarazadas y a las barrigonas. Aniversario de Parto Humanizado. Feliz sábado en la noche. Hasta la victoria siempre. Venceremos siempre. Gracias. 11 de julio es el día del feliz nacimiento del plan del Parto Humanizado, del embarazo feliz. Este plan trae el conocimiento ancestral de nuestras parteras, de nuestro pueblo, junto al conocimiento científico, y lo convierte en una nueva cultura, la cultura del respeto a la mujer. Todo el proceso de gestación, el parto, el nacimiento del niño y la niña, es un proceso eminentemente social. Y nosotros tenemos que ir haciendo un cambio de los paradigmas, de los antivalores que se sembraron durante 100 años de capitalismo materialista, que hizo perder la cultura de la compañía materna, de la compañía familiar. Si se puede, mujer, educar, formar, motivar, vencer los miedos, acompañar, abrazar. Y tienen que hacer algún tipo de ejercicios especiales físicos para facilitar el crecimiento del niño, de la niña. Todo lo que se aprende en el tiempo de gestación, del embarazo, queda para toda la vida. La revolución debe cuidar de nuestros niños y niñas desde el propio vientre de las madres venezolanas. El embarazo es una bendición y el parto debe ser feliz. ¡Que viva el parto humanizado!